En Cardenete, provincia de Cuenca, se encuentra uno de los 10 mejores apartamentos rurales de España según la prestigiosa web Club Rural. En pleno centro de la localidad, nos encontramos con alojamientos rurales Latinaja. Dividido en 4 apartamentos, forma parte del casco antiguo de Cardenete, en la plaza Sanochaores, junto al ayuntamiento del siglo XVIII. La tinaja ha sido calificada como alojamientos turísticos de dos llaves, y están equipados al máximo sin tener que preocuparte de traer absolutamente nada, haciéndote sentir como en tu propia casa. De hecho, en tu entrada te obsequiamos con rolletes, dulce típico del pueblo, y también con porrones de licores. Todos los apartamentos constan de dos dormitorios dobles con armarios empotrados, amplio comedor cocina office con balcón a la plaza del pueblo, ventanas insonorizadas y preciosos muebles rústicos. Cada apartamento está decorado de una forma única y diferenciada. Constan de sofá cama modelo italiano y aire acondicionado en el salón, calefacción central, televisión en salón y habitaciones, disponibilidad de cuna y conexión a internet mediante fibra óptica. Las cocinas están equipadas con vitrocerámica, frigorífico, horno, microondas y menaje completo. La tinaja se encuentra en la población de Cardenete, donde historia y naturaleza se fusionan para ofrecerte un espectáculo patrimonial y natural sin parangón. La fortaleza, que custodia la localidad desde el siglo XVI, y que fue mandada a construir por los marqueses de Moya, la buena fe de ella. La impresionante iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVI, declarada Monumento Artístico de Interés Nacional en 1982, es otra joya de Cardenete. Puesto que en su interior conserva un órgano barroco en un óptimo estado de conservación, donde durante todo el año se realizan ciclos de conciertos. Pero lo que más impresiona al visitante, nada más entrar, es el mayor y mejor conservado artesonado renacentista mudéjar de la región. No se queda atrás la ermita de San Antonio, patrón de Cardenete, del siglo XVIII, con sus impresionantes bóvedas decoradas. Cardenete es única por su patrimonio, pero también por el entorno natural que la rodea. A muy pocos minutos de los apartamentos, podemos disfrutar de la belleza del paseo fluvial del río Bencherqui, afluente del río Cabriel, y dentro del término municipal de Villar de Nuevo, donde encontraremos vegetación muy diversa, como novales, espadañas, chopos, así como ejemplares de ardilla roja. El río Cabriel, el cual puede presumir de ser el río cuyas aguas son las de mejor calidad de Europa, se abre camino entre el cañón, junto al mirador de Cañadilla del Martín. Apartamentos rurales Latinaja, tiene la fortuna de estar tan solo 19 kilómetros del monumento natural de las chorreras del río Cabriel, declarado reserva de la biosfera, y donde podremos contemplar las magníficas creaciones que la erosión del agua ha generado en la roca, y donde fluyen impresionantes cascadas y saltos de agua, así como pozas color turquesa que hace del paraje un lugar único. Pero esto no acaba aquí, porque otros de los atractivos de Carvelete, son sus museos y centros de interpretación, como el Centro de Dinamización Turística de Recursos Micológicos. También destaca el Museo de la Antigua Fábrica de Harinas, donde podremos contemplar la maquinaria y los procesos de creación de harina que llevaban a cabo antiguamente. Apartamentos rurales Latinaja es el lugar idóneo para tu escapada rural o tus vacaciones, ya sea en pareja o en familia, donde tendrás a tu disposición todas las comodidades, y todo un catálogo de ocio y turismo rural de máxima calidad. Además, estamos a tan solo 45 minutos de una de las ciudades patrimonio de la humanidad, como es Cuenca. Gracias. 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 Gracias.